Desde hace varios días, obreros trabajan afanosamente en el Salón de la Asamblea Nacional. Varias pulidoras lustran los pasillos del solemne edificio, mientras las alfombras reciben también los últimos toques. Los muchachos hoy están dando retoques de la parte de las alfombras, las manchas, la supervisión de que todo quede bien listo para mañana. Las invitaciones al cuerpo diplomático acreditado en el país y otros invitados especiales fueron distribuidas. La Asamblea Nacional reabrirá sus trabajos a las 9 y 30 minutos de la mañana, donde se dará lectura uno por uno a todos los artículos de la nueva Constitución. Y a las 4 de la tarde será el acto de proclamación con la presencia del Presidente de la República. Muchos califican de pequeño el Salón de la Asamblea Nacional para la cantidad de personas que se espera asistan al magno evento. Es un acto de esta magnitud. Si la capacidad es un 600, quiere estar medio millón de dominicanos aquí adentro, pero es imposible. Pero sí siempre hay una representación de todo el país, entiéndase gobierno. Ah, en esta ocasión se invitaron también a los representantes de los partidos políticos. Dentro de pocas horas los dominicanos estrenarán una nueva Constitución, muy criticada por la rapidez con que los asambleístas conocieron algunos puntos. De mantener un partido unificado con un solo criterio para llegar al poder y dirigir el Estado, entonces nosotros tomábamos esa línea. Varios ciudadanos consultados por Telenoticias expresaron su deseo de que esta nueva Carta Magna se cumpla al pie de la letra, para que la Constitución deje de ser un simple pedazo de papel. Prácticamente todo está listo para la entrada en vigencia de la nueva Constitución este martes 26. Muchos sectores han criticado la rapidez con que fue discutida y desde ya vaticinan que deberá ser revisada en un corto tiempo. Desde el Congreso Nacional para Telenoticias, Guillermo García.